Hola chicos, hoy os enseñamos la mejor cuna aliada para cualquier estilo de decoración debido a su diseño minimalista y sus influencias nórdico-escandinavas. Sí, hablamos de la cuna nórdica. ¿Qué podemos contar de esta maravillosa cuna? Pues que tiene cinco posiciones de somier. Se puede convertir en colecho. Su lateral es abatible. Está fabricada de maderas procedentes de bosques sostenibles y su acabado es babybacter. Además está disponible en dos colores. Y para finalizar os contaremos que es compatible con el kit gemelar, el somier relax y el cajón bajo cuna y puede convertirse en sofá o camita con la barrera micusori.